No, no, salte que te está baiteando ¡Ah! Madre mía, si no te has puesto la E ¿Qué haces? Ah, sí, sí la ha puesto, pero se la ha puesto ahora Se lía, ¿eh? Se lía la wea Viene por detrás la otra Nada, se nos lía ¡Ay, Dios mío! Ya está, ya estoy viendo Ya estoy viendo que me voy a enfadarme esta partida, tío Y el Draven AFK Me cago en su puta madre Se nos lía la wea, ¿eh? Se nos lía la wea bien Ayudadme aquí, tío No, no puedo recalarme porque voy a perder mucho tiempo Menos mal que este tío me ha enfadado bien Me cago en su puta madre la que ha liado El puto Xenobi, tío Hijo de puta, qué malo es Ya está, ya estoy enfadado Y empezó la parte a tilteado Os recuerdo que no tengo maestría con Kain, ¿eh? O sea, lo he jugado a este campeón seis veces con tal Pero me lo quiero... O sea, lo estoy usando para aprenderla a llevar Pues me interesa porque está roto Y a veces hay que hacerse al meta, sobrinillo Nos curamos aquí un poquitín Me hago esto, me hago el cangrejillo A ver ¡Pum, pum! Eso pega mucho, tío Es la culo que te ha de farmar rápido con este cabrón, ¿eh? El pijo del huerto ¡Dame esos robillones a mí! Se pone así a sacar los párragos del campo Vale, bien Siempre he utilizado el dash ya de camino a donde tengáis que ir Así os quitáis medio segundico Para que no, pero en las junglas que siempre vais a contrarreloj Lo recuerdo yo Ahí Lo tiro para abajo siempre porque por ahí te puede venir el jungla enemigo Y por aquí normalmente nunca han guardeado todavía la voz Así que te la hace aquí más tranquilico Vete para el otro lado, asqueroso Vale, ahora ya sí Porque si no ha venido es que ya no viene Venga, me la agarro yo ¡Ya! Bueno, esto me encanta de caer, tío Esto es una pasada, ¿eh? El poder te hacer... El poder te hacer todo eso, tío Te ha agarrado mucho tiempo en los caminos Parece que no, pero es que es lo que te digo En la jungla a contrarreloj, sobrinillo Como si fuese una puta carrera Ya puedo poner la W Ahí va Está roto este campeón, ya os digo Quiero aprenderlo a jugar Ahora mismo no lo veis mucho Pero quiero aprenderlo a jugar porque está roto El Red Cain es Dios, básicamente Y ahora se está jugando el Blue Cain Se está empezando a ver, tío Te he pegado el Blue Cain, sobrinillo Está roto también Este campeón lo que tiene es Kennerly Es una mierda Madre mía, ¿cómo te mata? ¿Cómo te mata un casa? ¿Cómo le ha matado un casa? A Disney Nerly A una Cali ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Bueno 3-0 ya Y no, no me he hecho ni Ni hemos podido leer la jungla todavía Madre de Dios Pues nada Menos mal que ayer gané dos seguidas, sobrinillo Vamos 17-5, ¿eh? Venga, bien Se los voy a pulear desde aquí Ahora me vienen por aquí Y los cojo yo antes ¿Cómo usted está listo, señor Barry? Que no se me reinicie Madre mía Y eso que no lo toco el campeón Y ya Soy un puto maestro con él Ya que está tan bajo Me voy a agarrar el smite Buena, coño Mira, uno que se lleva Madre mía La que estás liando, tío La que estás liando Asqueroso Sultó el puto bosca ya Los rusos Los buenos rusicos Joder, tío En serio Le han dado tres Le han dado dos muertes Y a la mumu, tío ¿Cómo se hace eso? ¡Ay, Dios mío! Pues una mumu A una mierda de él Pero si le doy dos kilos En esto Pues me va a acabar jodiendo O sea, lo que te digo ¡Ay, señor! Bueno A transformarnos Y a rusarnos el red caín Y a ver qué pollas podemos hacer A eso me voy a dedicar Otra cosa no puedo Qué bien farmía, ¿eh? Se me inflama Se me inflama la polla Menos bien Rato, hierro Tú cállate Hola, mi hijo Hola, mi hijo Sí, ha entrado Ha entrado casi a tiempo Ha entrado casi a tiempo Bueno, un alma Es que me llevo yo Para el bolsillico Ahora sabe que estoy aquí Lo bueno de TNK Es que farmea muy bien Si llega al minuto 15-16 Va bien farme Te transforma Ya está Ponte los cascos No ¿Para qué me voy a poner los cascos? Subale al juego Vale, ahora le subo A ver, subo Golfo No os preocupéis No os preocupéis vosotros Ah Gracias Blasto Hostia, qué nombre Blasto de Win Gracias, amigo Para los nombres normales Que me da mucha rabia Ya lo sabéis Ah, bueno Me voy a poner el Blue Smite Te puedo hacer los dos, ¿eh? Con Caín Pero el Blue Smite Para atrapar, por ejemplo Este en un momento dado Me puede venir bien Ah, bueno Tengo ya un cuarto de eso cargado Y he pegado tres hostias contas Bueno, del Invade Claro, me he dado mucha hostia Voy a ir al bot, ¿eh? A ver esto así rapidico yo Y ya Ahí Venga, vengase aquí Vale, nos hacemos el Nos hacemos el este y gankeamos Vamos 5-2, tío Ya no tengo tiempo ni a hacer Nami Y un gankeo que he hecho en top Me han olvidado Se han hecho los suecos Vale Voy, ¿eh? A ver si los podéis baitear Bueno, os ayuda a la bot O están fugues Tendrán War ahí Tendría que ir a por Casadín Pero es que con el nivel 6 Oh, se liaron, ¿eh? Vale, dale, dale Otra, dale Otra que puede Ahí está bien Cuidado, cuidado con Casadín Mira abajo, creo, ¿eh? Cuidado con Casadín Espérame, espérame Espérame en el Donut Que le va a intentar volver, creo Mira dónde va la Mumu, ¿eh? Ahí está, ahí está bien Oh ¡Pillá! ¡Dámelo a mi coño! ¡Me voy, me voy! ¡Ay! ¿Cuándo no es demasiado bueno? Dale ahí Venga, vámonos, va De la primera kill Ya está bien Y casi mitad de cargado Ya está Es que con Casadín No es muy bueno en early En early tienes que ser Un oportunista Sobrinillo Y yo lo soy ¿Y quién lo es más que yo? Se está liando ahí Ahora vuelvo, ¿eh? La verdad es que nunca Nunca puedes parar de farmear Con este tío Porque es lo mejor que tiene Oh Se lió el agua otra vez No quiero gastar los AW Para tenerla Para el baró No me lo ha muerto Venga, bien Pero me ha oído todo esto ¿Cómo voy? ¡Uy! Un Red Caín así Da mucho gusto Red Caín así Da mucho gustico Sobrinillo Sabía yo eso A ver, se lo voy a dejar Si la línea ha sido Si no se la puseaba Y lo perdía igual, ¿eh? Venga, uno Uy, se viene carrazo Sorrillo No se vendrá No se vendrá No se vendrá El tigre fénix Ya Ya lo noto Gracias, Goyatroy Gracias, Golfo Aprended de mí siempre A este juego A ver, esto Y... Voy muy fit, ¿eh? Me voy a hacer Como llevo Esto de almas Voy a hacerme esto, ¿eh? Para pegar one shot Tío, Barry Se juega tanque No se juega tanque El rojo se juega a daño también Me caso a mí Cuando engaña Lo bueno es que Creo que contra Trindamere Me puede venir muy bien Por el hecho de que Lo puedo boostear Cuando él se tire la R Me meto dentro con mi R Y cuando se le pase Le peto el pecho Mejor A ver Es difícil de gankear El carapulpo, ¿eh? Pero Ahora mismo con la R Ya, ya te he visto Esta jodida Ahora voy Tengo que ir Es que sabía Que le iba a matar Porque no se va, tío Se podría haber ido Y ya está Pero si era obvio Que le iba a matar Bueno Y todo el puto Redkine No, voy a farmearme esto Ahí va A ver, tío Le están dando un montón de muertes A la Momo Por la puta cara, tío Yo estoy flipando Y es malísimo Mirad la que ha liado Antes de aquí Es asqueroso Dame, dame, alma Dame, alma Dame, alma, cabrón Que las quiero yo Vale, pues Ya vimos nuestra forma Vamos Vamos muy por detrás Y le están fedando a la Momo De una forma terrible Pero yo creo que Cuando le hagamos el Redkine Nos pasamos a la Momo Por la polla Lo que tiene Lo que tiene esta wea Vale Voy a ir a por Voy a ir a por A por el Parabarico, de hecho ¿Eh? Vamos Ah, pero te han puseado Haga hasta la E Tiene esta aún Vale No tiene la E Ahora mismo ese tío Vale, vale Afla, afla, afla Afuera No, no, no Que tiene la E ¿Dónde va? Este tío está zumbado O no viene O no viene a apoyar Gankeo O se le suben los cojones Ahí para arriba Hostia, que bien Ah Está poniendo a pusear A la pequeña ninja Si nos ponemos Hace esto, en verdad Ahora lo atravieso Y le va a dar A tu puta madre Que a mi brejo mórbido Viene a Momo Vamos a darle, vamos a darle Muy mal esto, eh ¿Y se lo van a hacer ellos? Se lo van a hacer ellos Ay, señor Bueno, está bien Ahora hay que intentarlo Dio la mala suerte Que vino el otro golfo Me la lío Eh, Pepito Gracias, Pepito Gracias, Pepito Gracias, Pepito Pero vámonos, vámonos Es igual, sonrillo Ya mismo estoy Me falta un cuarto de estos Estoy en rescaín Y los atropello a todos Pero es que va súper fedeado La Momo, tío Va súper fedeado Ay, señor Aunque no hagan Una kill, dos Después el IBC Pero que le den A un, a un, a un A un, seis kills En, en diez minutos Eso, ahí falla algo Ahí ha fallado algo Y mucho Voy a ir a la bot Que está poniendo Super Freddy A ver, los matan a dos ¿Vale? ¿Llega tiempo? ¿Llega tiempo? ¡Oh! ¡El Shinobi! Voy a tener que ir a cubrirle la No creo que llegue a tiempo No sé, no sé No sé decirte cuánto ha sido eso Wolf Si se lleva a torre No, no se lleva Porque yo corro un huevo ahora Voy, voy ahí Voy ahí Voy ahí yo Que voy ahí, coño No me ve Esto me jode en verdad Porque pierdo farmeo Debería estar formando jungla ¡No, no! ¡Uf! Me puede matar, ¿eh? ¡Esa la sabía yo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cómo se me ha liado! Soy demasiado bueno ¿Cómo he esperado? En vez de tirar flat directamente Esperaba que sabía Estaba seguro que me iba a tirar la E ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya tengo un rescadín! Venga, ya está ¿Ve? Es lo que tiene este personaje, tío Es una mierda Antes de transformarte Pero es que Voy bien Voy súper bien de farme Ahí seño Que me cure un poquitín No sé dónde está Mumu Si bien estoy muerto Ah, está en mí Para pusear ¡Eh! Ahí bien Y esta torre está No, no lo puedo tirar Me tengo que ir, tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada Bueno, Mumu va fedadísimo, tío ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuidado! No, el andona kill también en el invade y todo, creo Bueno, va A ver qué podemos hacer Esta partida pinta mal, ¿eh? No, no Pinta mal, pero yo Yo confío en mí Quita, pero yo confío en mí Me voy a hacer esto Para detener un poco el CC Más de 9x la vida Ah, ese pago Es que no está No está en la Pero es que llega Y se le ponen en la cara Este tío Ahora no sé por qué Se ha quedado No se ha quedado Otras torres Y se ha tirado por él Pensando que lo mataría o algo Madre mía El tío va va a pe Pues va a pegar un esnoval Que te caga Ah, está bien, señor No se queje tanto, coño No se queje tanto Que últimamente Estás cogiendo esa mala manía Ahí han tirado la torre de todo Y todo, madre de Dios ¡Uy, qué mal! ¡Uy, qué mal veo esto! Voy a ir al bot Porque son los únicos Que más o menos Están haciendo algo A ver si engancho a esa golfa ¿Hay una piña? ¿Hay una piña? Se han liado ahí Puedo diviar incluso Si le he hecho muchos huevos Hostia No ha atravesado la pared Que ha hecho Voy, 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 voy No, ya no, ya no Madre mía No ha reactivado la R ese, tío Creo que viene a Mumu Si me pilla estoy muerto, eh Que llevo la fea Que flipas Ah, ya me la hago yo Venga, va Le he pasado un poco ¡Oh! Me ha visto, eh No llega Ha llegado ¿Cómo pega tanto, tío? Ya hemos matado al Casarín Eso sí ¿Cómo pega tanto, tío? Lleva una fea Que flipas ese pavo ¡Ay, Dios mío! No paramos ya a Mumu ¿Cómo puede ir a la vez Le ha dado 15 kills, tío Tan pronto? ¡Ay, Dios mío, qué rabia! Joder, es que va Vaya equipo de mierda, tío El único que está haciendo algo El Draven Y tampoco te dirás tú que mucho Que va a ir a ver si que le han tirado torres Va, se nos lía la wea, eh Se nos lía la wea, pero bien Es que van súper por detrás de nivel, tío ¡Ay, Dios mío! Si le saco nivel a todo mi equipo Siendo el jungla ¡Ay! Ah, de verdad Tengo que subir, tengo que subir el audio al juego Tienes razón Ahora voy, ahora voy No os pongáis nerviosos, coño Y lo más importante Bueno, no me lo pongáis a mí Me cago en la foca La verga es que os parió Pero rápido, eh Bueno, pienso Esto está perdido A ver Así Ah, no O sea, ahora para saber cómo eran rusos, chaval Oye, ¿por qué no se levanta esto? Ahora Ahora para saber cómo se ponían rusos, sobrinillos Para subirle el volumen ¿Cómo era? ¿Era esto? No, esto no Era eso, el ratón Se está liando ahí ¿Y no se muere? ¿Y no se ha muerto? ¿Y no se ha muerto? Esta sí se muere ahora Venga, bien Se la lié ¡Qué rotito estás, hijo mío! Es que está rotísimo Este campeón No lo se lleva Pero hay que jugarlo, tío Está demasiado roto Pilla el doble, eh ¿Ves por qué hay que jugar? ¿Ves por qué hay que jugar? ¿Ves por qué hay que jugar? ¿Ves por qué hay que jugar esta puta mierda? ¿Lo estáis dando cuenta? ¿Por qué hay que jugar esta puta mierda? ¿Qué roto estás, hijo de puta? El campeón más roto del juego, tío Aquí lo tenéis Madre de... Es que esto no es normal Lo que hace este tío No es normal Eso no debería ser legal, tío Me cago en su puta madre Buah, nuevo main, chaval Tengo nuevo main, sobrinillo Y esto no lo he visto Con ningún campeón, macho Es que no es que yo lo haya hecho Bueno, sí Lo he hecho de puta madre Venga, no te quites No te quites peso Vamos, vamos Lo he hecho de puta madre Pero es que está roto Es que el campeón este Te permite hacer esa barbaridad, tío Es que vaya tela Vaya mierda Rita No tengo un might, eh Pero lo puedo bustear Que flipas Lo voy a bustear con la Q De hecho Para rematarlo Pum, pum Le he quitado mil de daño, eh Le he quitado mil de daño De una Q al dragón Venga, hombre Vete a la mierda Hay que ser esclavico del meta A veces, sobrinillo Es lo que hay Espérate a que lo domine, ¿sabes? No tengo R No, sin R yo no puedo ir delante, eh Es la R lo que hace Que el Dresk También entre otras cosas Este tarotón Le sube el Trinda ¿Puedo matar a esta tía? Se ha quedado sola No está Leona Así que como la enganche Lo malo es su R, tío Como tiene la R en mi W Podría tener un problema yo A ver si tiene visión aquí A ver si tiene visión Bueno, pues se la quito Voy a pusear en el bote Y voy a llevarme la puta torre Porque no puede nadie Lucharme ahora mismo Nadie, eh ¿Cómo hago así? ¿Qué está pasando? ¿Se está liando? Están todos menos Menos la de carry, eh Venga, buena, buena Típico, buena Buena, buena Joder, el fumanchu Como se nota Ha llegado Mumu Se le lía a la wea Menos mal que acerté, tío La clave era tirar mi R Antes que su R Entonces salía bien Han perdido contra contra 4, tío Y han salido 3 vivos En fin Ay, qué difícil me lo ponéis A veces, Rito Siempre me lo ponéis muy difícil, cabrón Es más, no puedo hacer yo En esta partida Ahí, señor Al menos tiraré esto Oh, ya tengo casi la 150 almas Vamos, panda de alcohólico Con la pesto boca que va ahí Está bien Nah, esto lo puedo carrear, eh Si no me la lian mal Si el equipo no sigue liándola La puedo carrear Buah, tengo esto y todo ahora Que sí, que está rotísimo esta mierda, tío Demasiado, demasiado Que ya digo que no lo domino Aunque me la estoy sacando Parezco un puto main Tampoco es muy difícil de usar, eh Que me voy a pillar Me pillo esto para estompiar Pues tanque no tienen Bueno, sí tienen Amumu Me voy a pillar esto Y después me pillo lo que cura más Y ya está Y ya está la hueá Claro, también tengo el bocaillo Esto es importantísimo en este tío Al menos yo lo veo importante Porque te suman más Lo que se cura ya de por sí Te suma eso Y vete a la mierda, ¿sabes? Vámonos Bueno, he tirado la torre Me he focusado en tirar esta torre Porque había que Había que tener las tres de tier 1 Ahora que tenemos las tres de tier 1 Podemos movernos mucho mejor Venga, queréis ir todo al más coño Ahí bien Cuidado, cuidado que estamos Estáis tres ahí Y os estoy viendo que os vais a enganchar Y además le uno os puedo pillar súper fácil A ver Voy a dejar esto puseado Al menos Ahí, con la oleada A favor Que a mí no me van a venir Si yo ahora me voy a con uno contra cinco Si tenéis que tener cuidado vosotros Que estoy viendo cómo van a pillar Vale, vale, vale Mira, no lo han pillado ¡Oh! Esto es nuevo Ahora No, está el 100 arriba Pero si él tiene ulti ¿Se les quiere enganchar el a Momo? ¿Los va a pillar? No, no los pilla Uy, yo entrando por aquí atrás Pues... ¿Qué hace la Kali, tío? ¿Qué hace la puta? No entiendo qué ha hecho la Kali Tengo aquí a tres tíos conmigo En fin, tío En fin Es que lo estáis viendo Es que esto no es normal Colega No es normal que haya campeones Olvidáis a campeones así Os lo digo en serio Dime que llevo a la pared Es que hace lo que te sale de la polla, tío No es normal esto Podríamos tirar free... Free torre Pero bueno Vámonos Es que no tiene sentido, colega El puto... El puto caracol este Con los cuernos que tiene No puede pegar eso, tío Y curarse tanto Y meterse dentro Y traspasar paredes Es que no me jodará Comparar esas mecánicas Con, por ejemplo, las mecánicas Que tiene yo Que es un Pantheon, ¿sabes? O sea, venga, hombre Por favor, Rito Por favor, te lo pido yo Ay, señor Ya está ¿Veis? Esta partida Con ningún otro júmula Creo que lo pudiese cargar, ¿eh? Ni con ningún otro júmula Que yo maneje mejor Que yo maneje Si yo digo que este tío Lo juego tres veces Lo juego de puta madre Pero porque soy muy bueno Pero que no lo juega No es normal Es que no es normal Si vosotros lo veis Fais normal que hayan campeones así, tío A esto que meterle tijeras Muchas, muchas Muchísimas El knockout de la V2 Le tiene que ser más corto Eso es que dura tres años, tío Los tira al puto Al puto cielo Y lo tiene cada nadie en área, tío Te curas cuando lo pegas Ay Que no, coño Que no está bien esto Bueno, lo voy a jugar mucho, sobrinico A ver si me adapto a él Bueno, me adapto Que estoy pegando un carrazo de flipas Los damajes Vale Abre el ojete Ay, que llevo mucho tiempo Sin descargar los cojones No va a haber al ojete Así que me vuelvo loco ¿Dónde están? ¿Por qué está haciendo este tío Jungla en vez de puse las líneas? Ay, Dios mío Es que Son cosas que no te entran En la cabeza, tío Te pillan Cuidado, eh ¿Penta? ¿Es penta? ¿Ha sido penta? ¿Ha sido penta? Ay, no lo sé Que hablan ruso ¿Ha sido penta o no? ¿Ha sido penta? Joder, me cago en su puta madre Joder, pensaba que había sido penta, colega Pues ya está ¿Ves por qué hay que picar este tío, no? Y por qué lo baneo muchas veces Que no tiene sentido, colega He ganado uno versus nueve Pero fácil He ganado uno versus nueve Pero es que he ganado fácil Además, muy fácil, eh Joder, no me ha dado tiempo Hacerme más build A ver Lamentable Lamentable, tío Asquerosamente lamentable, colega Lamentable, tío Que hayan campeones así Me parece de vergüenza Me parece Me parece de vergüenza, tío Es que he ganado solo la puta partida, tío Es que esto no tiene Esto no tiene mucho sentido, tío Este campeón no tiene sentido No, estamos